Tantas ejaleras y nunca aprendí a bajarme Sin que me dieras el voto de confianza No tengo más biberón y el chupete quedó en otro lado ¿No ves que me caigo hoy? Agárrame la mano Cualquier cosa puede ser más inoportuna que vos Al teléfono de mi constancia, con mucho que nos conste Si una bola no gira, no sirve pa' nada Porque está atascada, mi amor Sigo siendo eso que siempre buscaste hasta que lo tuviste Y hoy lo querés tanto, que te encanta tenerlo Y hoy estoy tan canabico corazón Que no le encuentro el pelo al huevo que tengo Delante de mi vista ¿Quién te dijo que nadie llegaba después de estos dos? Los que golpearon la puerta y no saben a qué fiesta vinieron ¿Veis que es bola y no gira? No sirve pa' nada porque está atascada, mi amor No sirve pa' nada porque está atascada, mi amor No todo orgasmo acaba bien, amor No todo lo que brilla es oro No quedo ni el oro en esta habitación Que nunca olvidamos Nos equivocamos de sumte y terminamos en cualquier lado Destino taimado Y siempre le hacemos caso Tanto beso suicidándose por ahí en el rincón de una boca Que no lo sepulta, pero sabe de tierra Insisto, si no gira no es bola O es bola atascada y no sirve pa' nada, mi amor Salud Salud